¿Estás aburrido de perder con Wanwan? No entiendes prácticamente nada de sus habilidades, no entiendes ni su pasiva, ni su primera, ni su segunda, tampoco entiendes por qué no puedes usar tu ultimate. Ves a Wanwan enemigas metiendo grandes cantidades de daño pero la tuya ni siquiera es capaz de matar un minion, lo cual es bastante decepcionante. Pues bueno gente, para eso estoy yo el día de hoy. Hoy les vengo a traer un tutorial completo de Wanwan en el cual estaré explicando sus habilidades, build, combos, absolutamente todo. Yo soy Eto Gameplay y si vamos a empezar. No tienes diamantes con que recargar pero quieres una skin épica, quieres conseguir esa skin épica que tanto has deseado, pues bueno, ayúdame a llegar a los 400 seguidores ya que estamos a tan solo 7. A tan solo 7 seguidores de los 400 suscriptores en el cual estaré haciendo un sorteo de una skin épica y un pase VIP. Así que suscríbete, activa la campanita y dale like al video. Y está muy pero muy al pendiente para participar en ese sorteo que haré cuando llegue a los 400 seguidores. Ahora sí, empecemos con el video. Bueno gente, vamos a empezar con algo muy básico con Wanwan pero que vamos a tener en cuenta. Sus emblemas es algo muy importante ya que los emblemas nos ayudará a potenciar la pasiva. Primero, valentía que nos dará ataque físico. Segundo, rapidez que nos dará velocidad de ataque lo cual nos sirve bastante. Y el talento especial con Wanwan tiene que ser este para que funcione correctamente. Buscador de debilidad. Los ataques básicos tienen un 20% de probabilidades de reducir brevemente la velocidad de movimiento del objetivo. El 90% y la velocidad de ataque en 50% solo para ataques a distancia. Este efecto tiene un enfriamiento de 2 segundos. Para que nos sirve el buscador de debilidad, te lo explicaré en este momento. Le sirve este talento ya que este talento, como les dije, va a bajar la velocidad de movimiento del objetivo. Cada que tiremos un ataque básico, acá como vemos. Y cuando activemos esto, el objetivo andará más lento y nos dará ventaja para alcanzar ese objetivo. Para que queremos alcanzar el objetivo, acá es donde pasamos a su pasiva. Su pasiva es esta pequeña marca. Cada que tiremos un ataque básico o una habilidad, Wanwan activará esto. Que se le llama el paso del tiro. El paso del tiro lo que hará es colocar esta marca. Y por ejemplo, si tenemos un objetivo en un arbusto y le colocamos la marca. Independientemente de ser el arbusto, vamos a ver el objetivo aún así tenga la marca. Lo cual nos sirve mucho para ver una Natalia o un Neymon que son héroes que se vuelven invisibles. Su pasiva lo que hace es colocar la marca y cada que rompamos una de estas marcas ganaremos daño adicional. Y cuando rompamos todas las marcas ganaremos ataque y velocidad de ataque adicional activando también nuestra ultimate. Que lo explicaré más adelante. Primera habilidad. Su primera habilidad es esta pequeña ballesta que Wanwan tirará y después los dardos se devolverán a ella. Son tres dardos. Cada que Wanwan tire esta habilidad, también activará el paso del tiro que será su pasiva. Cuando Wanwan tira esto, se devuelven los dardos. Esta habilidad sirve especialmente para romper el dardo que está detrás de nuestro objetivo, así como lo vemos en pantalla. Nos sirve específicamente para romper ese dardo. Si Wanwan logra atinar dos dardos, noqueará al enemigo. Acá como vemos en pantalla. Su segunda habilidad es bastante simple que será aguja en flores. Wanwan elimina todos los debuffs de ella y activa paso del tiro. Mientras tanto dispara agujas mortales en todas direcciones, infligiendo 150 puntos de daño físico a los enemigos golpeados. ¿A qué se refiere esto? Y es similar a la habilidad de Benedetta, simplemente que esta no es Tunea. Es un inmune que nos safará de todos los CCs, menos la ultimate de Franco y Caja, ya que son ultimate que no se pueden cancelar, ya que son ultimate de sucesión, que lo he explicado en varios videos. Su segunda habilidad lo que hará es que, si estamos noqueados por ejemplo por un Lapu-Lapu, por un Yuzon, por un Kufra, podemos escaparnos de ese CC y activar nuestra pasiva. Recuerden que todas las habilidades y los básicos activan la pasiva. Así que lo que hará es, se safará el CC y hará un pequeño salto. Cabe aclarar que la pasiva de Wanwan también son los saltos. Estos saltos que tú ves acá no son habilidades, que he visto que mucha gente dice que son habilidades, no. Los saltos de Wanwan hace parte de su pasiva y cada que pegue un ataque básico saltará. Esto se ve bonificado con la velocidad de ataque, vamos a verlo. Entre más velocidad de ataque tenga Wanwan, más rápido va a saltar. Así como vemos, Wanwan saltará mucho más rápido y aumentará su velocidad de ataque. Vamos a su ultimate que es lo más importante. La Ballesta de Espiga. Esta habilidad depende de la pasiva. Y como les dije, esta es la pasiva, las tres marcas. Al romper las tres marcas, activaremos nuestra ultimate. Como sabemos si activamos nuestra ultimate, ahí se va a ver esta pequeña marca. Cada que activemos ultimate, Wanwan. Lo que hará es volverse invencible y cada vez que mate un objetivo pasará al siguiente. Esto lo hará hasta con tres objetivos. Cuando Wanwan mata un objetivo con su ultimate, gana velocidad de ataque y daño adicional. Cabe aclarar que su ultimate también se ve afectada por la velocidad de ataque. Por ende, el hechizo especial que tenemos que llevar con Wanwan es el inspirar. Ya que lo que es su pasiva y su ultimate se verá afectada por la velocidad de ataque. Eso quiere decir que entre más velocidad de ataque tengamos, más espigas o dardos va a tirar Wanwan con su ultimate. Y mucho más daño vamos a causar. Añadiéndole a eso el inspirar, vamos a provocar demasiado daño con Wanwan. Y pues bueno gente, la build especial con Wanwan es esta que están viendo en pantalla. Así como lo ven a Wanwan no se le hacen botas que es algo especial porque la movilidad de Wanwan será con su pasiva. Acá como se ve tenemos full velocidad de movimiento y como vemos tenemos gran velocidad de movimiento y tenemos un gran desplazamiento. Así que no hay necesidad de hacernos botas. La build de Wanwan será en este orden. Primero la guadaña de corrosión, después las paga, cazadora de demonios, después el hablador de viento. Primero, ya con estos tres ítems tenemos una muy buena velocidad de movimiento y una muy buena velocidad de ataque. Así que estos tres ítems son los primordiales con Wanwan. Ya después les recomendaría hacerse una furia al berserker y si hay un mago les recomendaría hacerse el escudo de Atenea. Y podríamos rematar con viento de la naturaleza o podríamos rematar con fantasmas carlata. Así es como lo yo les recomendaría a la build, no se armen a Wanwan full daño ya que Wanwan es demasiado papel. Así que siempre hay que armarse un ítem de defensa mágica dependiendo de qué tan bueno sea el mago enemigo y de qué tanto daño te esté causando él. Así que bueno gente, estas son las recomendaciones que yo les doy con Wanwan. Y es que Wanwan en early va a depender mucho, pero mucho del equipo. Ya que al ser una DC totalmente de late game, es muy fácil hacerle focus en solo Q. Por ende te recomiendo sacarla más sentido, ya que en solo Q va a ser muy focuseada y va a ser un poco difícil fallarte. Ya en dado caso de que te falles en solo Q, literalmente vas a acarrear la partida. Otra recomendación que les doy con Wanwan es que Wanwan tiene counters. Sé que tiene una ulti muy buena, pero tiene counters como lo son Beatrice, como lo son Iritel, Oruno. Que son ADCs que tienen mucho más early que ella. Por ende Wanwan se va a ver muy afectada en la línea con estos ADCs enemigos. Acá es el momento en el que tienes que solicitar ayuda a tu tanque o a un héroe aleado. Para que puedas bonificar y puedas ganar la línea. Y bueno gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero aprendan a usar a Wanwan. Y si quieren una guía de otro héroe, no dudes en dejármelo en los comentarios. Ayúdenme a llegar a 400 instructores que estamos realmente a nadar. Yo soy Eto Gameplays, me despido y les mando un abrazo. Bye bye. Chau. Chau.